Voy cayendo por un agujero oscuro y ahí hay criaturas extrañas Que clase de criaturas Como la santa carna Compa yo no me se dejar pues como cree, se nota que siente miedo en sus ojos se le ve Compa yo no me se dejar pues como cree, se nota que siente miedo en sus ojos se le ve Pero si quiere le calamos a ver a quien le sobran los pinches pantalones a la hora de la hora Y si quiere le calamos a ver a quien le sobran los pinches pantalones a la hora de la hora Vergazo reparto, ya llegó el muchacho, quiso garapatos anduvo ahí pintando las bardas decorando Bien fiel a sus hermanos, usted no se preocupe con la muerte hay un contrato, vato Varios quieren pagar el camino de este tren, las envidias se les ve que creen que no me la sé No nos gusta perder si seca el agua ante la ver, ganamos el respeto rapeando por la calle Bien trucha cuando salgo y me persino con mi Judas, con muchas las envidias que ocasionan esta pluma Y dudas que no voy a llegar a donde quiero escuchar, ya te quiero ver el día que esté dentro de la tumba Y si usted quiere molestar, luego no se queje porque el barrio no se deja Ni si anda hablando de más, mejor cuide sus palabras que puede salir muy mal Compa yo no me sé dejar pues como cree, se nota que siente miedo en sus ojos se le ve Pero si quiere le calamos a ver a quien le sobran los pinches pantalones a la hora de la hora Y es que no tienen vida propia porque andan pendientes de uno Puto el que me critique de tanto no se hace ninguno Me los fumo como el mañanero antes del desayuno Suelen dárselas de vergas y al final se quedan mudos Le brinco si busca problemas, yo brindo cada fin de sema Aquí se le apelan todos sus cuestitos, un tiro y que nadie se meta Y no me intente saludar, si acabamos de salir mal No me intente intimidar, que esto se pondrá muy fatal 3, 2, 1 trompones de parte de la casa Pasados de lanza son los homies de la santa Aguante para cada que se late de salsa Que los míos son tranquilos pero no metan la pata Somos tranquilos pero si le buscan seguro le encuentran perro Somos de aquí bro, no nos vamos y porque no queremos Chingo de estilo, ya retumbamos México completo Yo a nadie envidio, vayas a la verga y ya me respeto Compa yo no me sé dejar pues como cree Se nota que siente miedo en sus ojos se le ve Compa yo no me sé dejar pues como cree Se nota que siente miedo en sus ojos se le ve Pero si quiere le calamos a ver a quien le sobran Los pinches pantalones a la hora de la hora Los pinches pantalones estos peña los controlan Santo Sur está en el beat madafaka Está caliente la zona Simón, Simón, Simón no cualquiera la perdona Por este callejón está caliente la zona Está caliente la zona Está caliente la zona Simón, Simón, Simón no cualquiera la perdona Por este callejón está caliente la zona Está caliente la zona Enemigos en mi mente Sin miedo les doy frente La muerte se presiente La muerte se presiente Nadie se arrepiente Bien locos de la mente Bajo la guanga el cuete Oscuro y sin gente El barrio está caliente Así que ponte al tiro Que si los miro los aniquilo Cuido mi zona Camino con sigilo Le pido a Dios que me cuide De la fuzga y el filo Tranquilo Estamos moviendo música por kilo No te metas conmigo En realidad lo digo De todo este peligro Mis vecinos son testigos Lo que quiero lo consigo La música es mi abrigo Ya ni en mi sombra confío Tengo muy pocos amigos Hip hop de corazón Grafitis en el callejón De mi madre la bendición Para que no caiga a prisión Todos vamos pa'l panteón Yo no conozco el perdón Siempre ando con precaución Cabrón Está caliente la zona Simón, Simón, Simón No cualquiera la perdona Por este callejón Está caliente la zona Está caliente la zona Está caliente la zona Simón, Simón, Simón No cualquiera la perdona Por este callejón Está caliente la zona Está caliente la zona Se puso bien caliente Todo el barrio acá en mi city Todos los callejones Están repletos de graffiti Sigue sonando el shift Tiene la voz y no una vieja No importa lo que diga La vecina está pendeja por mi cuadra Está todo caliente El pinche perro está que ladra Suenan las sirenas Ya detonaron las largas Todos se enteran fácil Pero nadie sabe nada Nadie miro nada Mejor callar pues pa' qué hablar Si no sabes, guay, no te informes Que está mejor bien tranquis No te tocan ni te formes Toma la calmada Mejor mi camarada Y hágase pa' un lado Si la gente viene armada Sale mejor quedarse encerrado Pa' que le digo mejor callao Sale mejor salir corriendo de este calor Está caliente la zona Simón, Simón, Simón No cualquiera la perdona Por este callejón Está caliente la zona Está caliente la zona Está caliente la zona Simón, Simón, Simón No cualquiera la perdona Por este callejón Está caliente la zona Está caliente la zona Kip, 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 kip Yo por mi cuadra